¡Ah! ¡Ay, me muero! ¡Calla! ¡Callo! ¿Qué haces llegando a esta hora? ¿De dónde venís? Te dejé mil mensajes, ¿no los recibiste? No, pa' ver el celular, mamá me está limando el bocho. Ah, bueno, robaron en el hotel. ¿Cuándo? No. Ayer, me enteré esta mañana. Ay, no te puedo creer. ¿Qué te pasó? Sí, ya sé, mirá lo que soy. A ver, vení. No, es un desastre. No, 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 no. No me toques, no me toques. No, dejáme ver que uno es sarampión. No, 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 no es sarampión. No, estoy, es alergia. Es horrible. Ay, bueno, gracias, ya sé que es horrible, ya lo sé. Escuchame, hay reunión con las chicas por el tema del robo, tenemos que hacernos cargo, vamos. No, no, estás muy confundida, yo no pienso ir al hotel y no pienso hacer cargo del robo. No, no, no. Esto es cuando yo no estaba. Las cosas no son así, tenemos que sentarnos y hablar, ¿ok? Sí. Ah, mirá. ¿Y cómo son más las cosas? A ver, contame, porque vos haces todo lo que a vos te parece. Te vas del spa, haces la tuya, no aparecés. No, no, si yo le dije a Flor que me iba con Mariano, ¿cómo que me voy y desaparezco? Eh, no, no me importa lo que me diga Flor, lo que no me diga Flor, lo que... ¿Con quién te fuiste, a dónde te fuiste? ¿Sabés qué, Carla? Me tenés harta, porque sos una desconsiderada. Venís a mi casa a vivir, no te sacás los zapatos para entrar, abrís la heladera, te comés mis viandas. Me tenés harta, Carla. Esto no es un hotel, estoy brotada. Sí, además de estar brotada. Bueno, ¿sabés qué? Si no te gusta como soy, andate al hotel, andá a vivir allá, ¿eh? ¿Qué te parece? Perfecto. Yo voy a armar mis cosas, vos, no sé, ponés una funda en la cabeza, como quieras, pero a la reunión venís. Sí. Capaz que vos. Claro, no, no, vos armás todo, armás todo como tiene que ser. Dale, después nos vemos. Sí, 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 dale. Dale, chau, a las once, chau. ¿Qué se merecen, ahí joda hoy? Bueno, algo así, ponele. ¿Verdad? ¿Salía de hombres? Sí, un poquito. Muy bien. ¿Todo bien? ¿Dormiste? Eh, después de haber perdido el crucidrama con vos, sí, pude dormir. Pero venías bien, después derrapaste a lo último. Y bueno. Y bueno. Estresada, me estoy mudando acá al hotel, ahora. ¿Estás mudando? Sí. ¿Y qué pasó, te peleaste con Lucía? No, por eso me voy, antes de empezar a pelearme, y aparte hoy está literalmente brotada, brotada. ¿Brotada, brotada? Brotada. ¿Y por qué no salen? ¿Eh? Para distraerse un poco, en plan de chicas, ¿les hace bien? Bueno. Yo te voy a contar algo. A mí se me pasa todo. Lucía, vos crónico lo que tienes. Siempre está de mal humor. Siempre está mal, tiene mala onda. Qué bajo, qué derisa. Bueno, dale. Nos estamos viendo. Dale. Bien. Qué lindo irse que tiene también este chico. No. 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 Hija, es el decimoquinto mensaje que te dejó. Vos sabés perfectamente de qué te quiero hablar Llámame No sabés cómo me trató la pendeja que se hace pasar por una estrella ¿Qué pasa? Tu mamá pasó Recién ahora ¿Te pasa a mi mamá? Qué suerte A mí me viene pasando hace como tres décadas Vino a exigirme un ADN Vení al hotel, que en la reunión del robo hablamos de este tema Un solo tema te tiene harta, qué suerte que tenés vos A mí todos los temas me tienen harta No cuenten conmigo Pará, te necesito Yo no Me llamó Leandro para pedirme tu teléfono Ni se te ocurra pasárselo Epa, ¿qué pasó? No te importa La verdad que no Pero parece que a vos sí Así que vení en media hora porque en vez de llamarte yo, te voy a llamar él Miranda, ni se te ocurra, no me jodas que estoy brotada Siempre estás brotada, no te preocupes Buen día No, perdóname No, 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 no Yo, 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 yo Sí, sí, sí ¿Qué pasa? ¿Estás explotada? No tengo nada No, no les ridiculeces, por favor, Federico ¿Estás bien? ¿Qué haces que no estás allá? No, fue Leandro para allá Leandro tiene que estar en el front desk justamente Bueno Decirle que hoy los fajo Avísale, porque me tiene harta No los fajo Dale, Lucía ¿Qué haces? Bien, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Qué haces así vestida? ¿Estás disfrazada? ¿Eh? ¿Qué sos gracioso? No, pero... No, no, sos un boludo Bueno Dios mío, qué ordinaria Qué burda Vos no dejes que te digas boludo Porque esto se instala y después te dice boludo todo el tiempo Sí, te lo dijo a vos el boludo No, a mí no, a vos te lo dijo ¿A vos te lo dijo el boludo? ¿Me estás jodiendo? ¿Me dijo boludo en este? Me dijo boludo en el señor ¿Qué estás vestida de inspector gallet hot? ¿Te comiste un payaso? Ey Vale, ya estoy acá ¿Cómo sabías que iba a venir? Tengo mis recursos Bueno, si tenés tantos recursos, Miranda ¿Por qué no entregás uno para el hotel que estamos en cero? No, bueno, no, no, no Porque nos dispersamos ¿Podemos hablar de lo importante de la reunión? Tema seguridad Manuel, se está ocupando del tema del seguro Bueno, bien Si ya se está ocupando de ese tema Pasemos al tema 2 No, no hay tema 2 porque no terminamos el 1 ¿Cuál es el tema 2? Perdón El tema 2 es que la mamá de Lucía y Carla todavía piensa que yo no soy hija de nuestro papá Ay, qué hinchapelota esa mujer Pero estás hablando de mi mamá Bueno, divina, sin hinchapelota No, pero no todos nosotros pensamos que sí Eso es lo importante ¿O no? Nosotras sí sabemos que sí ¿O no? No todo el mundo piensa eso A mí igual no me mires porque yo hoy dudo hasta que esta sea mi hermana ¿Ok? Qué alegría sería que no seas mi hermana Sería hija única, la verdad Una fiesta Ay, sí, qué alegría ¿Para vos también? ¿Que sos hija única? ¿Para vos? Ay, ¿por qué no se matan todas? ¿Dale? Dale ¿Qué pasó ahí? Carla ¿Vos vas a dormir en el hotel esta noche? ¿Te importa? Sí, me importa ¿Desde cuándo? Digo, me dejas durmiendo en la calle y de verdad te importa no te vengas a hacer la buena No, 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 no es por buena onda Es porque si vas a usar las instalaciones del hotel tenés que pagar, ¿entendés? Así que se te va a descontar de la herencia Mira, es como si no me conocieras Puedo hacer cualquier cosa menos garca Quedate tranquila que lo tenía contemplado, ¿eh? Ok, perfecto, era para aclararlo Boba ¿Está lindo? ¿Pasear por el barrio en horario de trabajo? Si tenés un problema no te la agarres conmigo, ¿ok? Tenés razón ¿Te escuché? ¿Tenés razón, dijiste? Sí Es un milagro ¿Y qué más? Nada, tenés razón y punto Sí, es impresionante lo que te cuesta decir perdona a vos, ¿no? Es como un sacrilegio Dale, dale, anda a trabajar Dale ¿Todo bien con tus hermanas? No, no Me criaron todas conmigo, pero bueno No me importa ¿Por qué? No, porque creo que ya a esta altura es como un deporte Escuchame, ¿querés que te ayude con eso o no? No, no, es imposible Igual no me interesa No, es un poco inflamada la cara Estás como el labio acá ¿Lo ves? ¿Por qué no te vas para adentro? Igual es un chica, fija un segundo No, no, no me cago No, no para adentro Ay, perdón Perdón, perdón, perdóname ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Me va Nadia y Sebastián por todos lados ¿A quién? A Nadia y a Sebastián, no sé Veo gente y pienso que son ellos Me estoy volviendo loca No, güey Sí, me estoy volviendo loca Ey, 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 no, no Perdón, perdón, disculpá Calmate, calmate un poco No pasa nada Escuchame, escuchame lo que te voy a decir De todas las estrellas Vos son las menos locas Gracias Te lo juro por Dios Son las menos locas, de verdad No puedo creer O sea, salí a caminar A distraerme, a comprar ropa A gastar plata Hasta que me salgan ampollas De tanto caminar Y me quiere ir al hotel ahora No, no Ahora vamos a comprar ropa Caminar que nos salgan ampollas No, no Necesito ropa Quiero ropa No, yo no puedo Veo todo mal Me quiero ir No, necesito que me acompañe Vamos a comprar ropa Es un buen plan Vamos a comprar ropa En veredas opuestas En cambio, Virginia fue más buena onda Virginia es buena onda Ella es buena Yo, no Por eso nos complementamos No, no, eso ¿Qué me querías decir? ¿Qué te quería decir? No me acordé Anoche Tuve con el Con el amigo tuyo Con ese Leandro ¿Cómo estuve? Sí, me lo curtí ¿Qué? Sí ¿Tú es loco? Sí ¡Aleante! ¡Felicito, Lucía! ¡Me gusta! No soy de contar Con quién me acuesta yo No, está bien En el colo No digo nada Me pagó ¿Cuánto puso? Un montón Puso dólares Es generoso Sí, es en dólares esto Ah, no sabía Bien Bien vos Me alegra No, igual No lo agarré, eh ¿Cómo que no lo agarraste? No, no soy ¿Sos boluda? No Pero vos con ese culo Esas tetas Y ese pelo En un mes Un auto te podés llevar ¿Tanto? Lucía, vos sos oro En polvo Igual, para un poquito Yo no soy escort No me pongas nervioso La única diferencia entre vos y yo Es que yo agarro la guita Y vos la dejás Soy un poquito más viva Pero Sí, puede ser Te acabo de decir que soy más viva que vos Y no reaccionaste ¿Qué te pasa? Estoy con las defensas bajas No sé Se me cierra acá No sé Una cagada No quiero que se entere nadie, eh No, está bien Nadie No, no voy a decir nada Ok No querés que se entere el mono ¿Cómo te hubo? No, no, no Está bien O sea, al principio es difícil Pero después Le vas agarrando el gustito Y una cosa lleva a la otra ¿Querés que charlemos? Nos juntemos a tomar un par de birras Y... Y no sé De repente nos podemos llevar mejor ¿No? No lo creo Esta noche tengo libre No, no, no La verdad, gracias por la invitación Pero no No tengo muchas ganas de salir Prefiero estar sola No voy a insistir Mejor No me sorprendes Anda, anda, anda ¿Estás yendo? ¡Suscríbete al canal!